Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas, a todos. No conseguimos albergar a todos y quiero pedirles disculpas a todos los que están afuera y les gustaría estar con todo derecho a estar aquí. Buenas tardes a todos. Cuando hace casi tres años me reuní con el alcalde de Medellín, nuestro querido amigo Aníbal Gaviria, y comenzamos a imaginar este evento, soñábamos y nos parecía casi imposible poder hacer esto en Medellín, una ciudad que es un ejemplo de reforma urbanística democrática, que genera el interés, no solo dentro sino fuera de Colombia, de conocer un conjunto de experiencias muy significativas en el campo de la cultura, de la educación, del urbanismo, del transporte, de la apropiación del espacio público, superando algunos de los gravísimos problemas que tienen los grandes centros urbanos latinoamericanos. Soñábamos y nos parecía un sueño poder hacerlo gratuito también, porque este es un evento que a diferencia de gran parte de los eventos académicos en el mundo, nadie paga absolutamente nada para estar aquí. Soñábamos y nos parecía imposible hacerlo con más de mil, mil quinientos participantes, y llegamos a más de 30 mil inscriptos en esta séptima conferencia. Soñábamos y nos parecía imposible hacerlo con algunos invitados especiales. Los llamamos rápidamente a Boventura de Sousa Santos y le dijimos, boa, no nos podés fallar, los llamamos Arturo Escobar, llamamos a tantos otros y nos fueron diciendo todos que sí, que sí, que sí, y llegamos a 700 invitados e invitadas especiales de 43 países del mundo que van a estar aquí participando en las mesas, en los paneles, en las conferencias, en los coloquios y en los talleres que ya comenzaron ayer y están siendo, como esperábamos, extraordinarios. Soñamos y nos parecía imposible poder hacerlo mediante dinámicas de consenso con más de 60 instituciones académicas de Colombia y lo hemos conseguido. Soñábamos y nos parecía imposible que también la UNESCO y la OEI se sumaran, a quienes muchísimo les agradecemos, junto con la Alcaldía de Bogotá y las otras instituciones que nos han apoyado. Soñábamos y nos parecía imposible que Lula estuviera con nosotros, que Pepe Mujica estuviera con nosotros. Soñábamos y nos parecieron imposibles tantas cosas y las hemos conseguido colectivamente. Pero lo más importante de este evento no es nada de esto que acabo de mencionar. Lo más importante de este evento es que 70% de los participantes tienen menos de 25 años. ¡Eso nunca nos animamos a soñar! Y lo más extraordinario de esto es que se aproximaron y vinieron de todos los rincones de Colombia con sus mochilas, vinieron de diferentes países de América Latina y están aquí haciendo que este evento sea verdaderamente grandioso. Aquí no está el futuro de Colombia, aquí está el presente. Un presente que exige paz y libertad, que exige paz y memoria, que exige paz y justicia, que exige paz e igualdad. ¡Viva la juventud colombiana! ¡Viva América Latina! ¡Viva América Latina! ¡Viva América Latina! Gracias por ver el video.